Por favor, yo no te guardaré rencón No me gusta Franco de Vita porque él toca, interpreta sus canciones, él compone sus canciones Eso es lo que me gusta, es que él canta un toro Franco de Vita no tiene mucho pelo, igual yo no tengo mucho pelo tampoco, creo que por ahí vamos Yo creo que mi voz sí puede llegar a parecerse a la de Franco de Vita Yo me llamo Franco de Vita Por ese amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende A veces no como sus fronteras y se desbocan de mala manera Me raso como el agua y el río entre cal y el frío, eres suyo y mío Claro como una noche de luna, que luna tiene, pero vale la pena Yo, ese es lo que me ha dado, cuando nunca estaba Ich te déjada, pero Donkey no lo he quitado Es pues la gente que ya le ha dado, casi quería Yo, ese es lo que tienes que hacer Yo yaid como lo he quitado, pero quiero nadarle No lo que hay que irnos a la noche, luego a Quebec No lo he quitado ahora